... Bueno, ahora queda bien claro, bien claro, como esta placa se viola la ley de ética pública Porque parecería que con el cartel chiquito no se daban cuenta Creo que con este cartel se den cuenta que esto no tiene que estar No tienen que estar nombres de funcionarios públicos en placas, en cualquier lugar Que uno quiera mostrar algo El Estado no tiene que estar presente con su nombre personal, ¿sí? Esa es la idea Bueno, que sea todo para bien Y esto después vamos a meter otra en el... Creo que en el Golf hay una, si no me equivoco En la Secretaría del Golf hay una placa exactamente igual con el nombre del funcionario público Cosa que no tiene que ser Imagínense, el Estado ha metido en lo privado Es una barbaridad Bueno, todo es cuestión de... O sea, lo que sea todo para bien Hasta luego O sea, lo que sea todo para bien Cosa que sea todo para bien Cosa que sea todo para bien ¡Cosa que sea todo para bien! CC por Antarctica Films Argentina